Y ya de vez en cuando se prenden las alarmas porque somos defensoras de derechos humanos y andamos en las regiones y se prenden las alarmas con los panfletos y ya ahí ponemos la cara. Yo siempre he dicho que, en todo caso, si a mí el día que me vayan a matar, si es que me van a matar, yo sí quiero ver el victimario, yo no quiero que lo hagan por detrás, yo no lo tengo que, ay papá, dispara o se lleva a las mujeres y las viola. Pero creo que, como dice la canción de Mercedes Zona, es un monstruo grande y pisa fuerte, porque la guerra tiene que ver con intereses económicos, con intereses políticos, tiene que ver con sistemas, es decir, ya no vamos a cambiar el sistema. Si es importante que cambiemos el sistema educativo aquí, pues que las mujeres se tomen el poder, es decir, en lo cotidiano, encerra transformaciones, y yo creo que ese es el ejercicio al que invitamos y nos invitamos y todos ya nos lo planteamos, que tiene que ver con una palabra que es el poder. El poder, el poder ha estado mal repartido, el poder ideológico, el poder político, el poder patriarcal ha estado en manos de los varones, como sistema, y somos hijos e hijas del sistema, es decir, es que nacamos por fuera del sistema. La familia ya es un escenario donde el poder requerce la autoridad, y generalmente la autoridad, que viene de Dios además, porque tiene que ver con lo religioso, ideológicamente, lo requerce el varón. Es decir, el papá, estoy hablando en general, creo que aquí puede haber experiencias distintas, pero en general es el esquema de sociedad que tenemos, es decir, de quien mande, quien obedece. El día que las mujeres digan, hoy no voy a cocinar, esa es una pequeña revolución. El día, sí, hay un montón de mujeres por ahí, otras muchísimas que siguen cocinando, que se salen a las cuatro de la mañana, van a un taller, pero a las cuatro se levantan a cocinar. Yo vivo en un conjunto residencial, yo me levanto a las cuatro de la mañana, no porque tenga que cocinar porque ya no vivo solo, pero escucho la olla express, escucho la licuadora, escucho la lavadora y digo, ¿quiénes están haciendo eso? Porque si tú vas y miras así, la mayoría son las mujeres, no son los compañeros, los hombres que se levantan a dejarle las muestras. Pero eso puede cambiar en la medida en que asumamos el poder que tenemos las mujeres. Pero asumir el poder implica tener conciencia, no es confrontar el poder, se adquiere con el argumento, se adquiere con el reconocimiento que me hago, y nos hacemos entre mujeres, en esas complicidades entre mujeres. Esas son experiencias de las que podemos contar, y seguramente que aquí también hay experiencias de eso. El poder económico, es decir, si yo tengo autonomía económica, puedo disponer de mi vida, y eso hay que pelearse. Es decir, si yo tengo autonomía política, es decir, una participación real, eso que le llamamos paridad, es decir, aquí en la dirección, es decir, aquí en qué porcentaje de mujeres hay en el poder, pero además en el poder decidiendo a partir de sus propios mujeres. Entonces, sí les puedo pedir que seamos más concretas en las respuestas. Tengo tu mano levantada, la tuya, la tuya. Y, bueno, yo les pediría también que nos contextualizaran un poco más sobre los avances que hemos tenido con mujeres en el marco del acuerdo, cómo cambia la vida de las mujeres también a partir de este nuevo escenario de paz que tenemos, y cuáles son las perspectivas de las mujeres en relación a la paz completa que queremos con todos los conocimientos. Entonces, quisiera darles la palabra y ver a ustedes después de lo que quieran. Sí, precisamente a eso, yo diría que, pues, lo que digo, es una reflexión acerca de que, digamos, es una cuestión de crecimiento, pero me parece que es impresionante la capacidad que ha tenido la utopía, especialmente que estábamos escuchando hace ocho días, una canción de cerrarse y de modo a lo que tiene. Y era eso, la recuperación del que sí se puede. Tal vez incluso sea un poco ingenio pensarlo, pero eso de cambiar el sistema, tal vez sí se puede, y creo que estamos dando evidencias muy grandes. Y es que desde el tiempo, por ejemplo, de María Cano, en el nivel de la mujer, pero ahora la mujer no solo resiste, la mujer también cortezca. Y me parece que es un poco irrecuperable y es importantísimo el hecho de que la mujer no necesariamente tenga que reventar el mundo como si cree que tiene que hacerse para hacer una revolución. Porque las mujeres también, diría yo, ya tienen también una consciencia muy creada y es que eso es invaluable. Y es una consciencia en términos de que yo no puedo simplemente pararme y mandar al carajo todo, porque es que la mujer también va a quedar el mundo, lo muero en el tiempo. Y el día que yo deje de conseguir mi casa, mi marido tal vez no ponga las pantalones en mi casa, entonces yo no voy a dejar que se quede en mi casa. La mujer entonces cobra un papel muy protagonista, y con un papel extremadamente fuerte, que se ha reestido al término de que usted tiene que hacerlo. Y sí, entonces en cierto punto diría yo, bueno, hay también que resaltar el avance, no en términos de que no haya protagonismo, sino de que lo hay. Y el resultado es más grande, el problema es que no se reconoce. Y eso es por lo que diría yo, ¿está bien? 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 Pues, también le ha algo más o menos parecido, hay un reconocimiento y más que todo sobre, también como para complementar, recalcar que de pronto sí ha habido transformación, o sea, no es algo como que siempre ha sido igual, y siempre va a ser igual, porque yo siento que por lo menos el papel de la mujer en el siglo anterior no era el mismo que ahora, o sea, ahora ya se siente más fuerza, y más que respondan, o sea, se han visto resultados, digamos, en muchos campos de la vida, por ejemplo, en la política, o sea, antes no votaban, ahora votan, o la verdad ya tienen totalmente derecho de que voten, ahora participan. También, me apoyo de eso, de que si hay transformación, es importante la utopía, y el ideal de lograr, de que logran algo, porque sí se puede, y no me parece como que sea malo, porque lo que dice, o sea, las mujeres son las que mantienen el mundo, o sea, es una fuerza muy impresionante, y lo digo porque mi mamá es una de las muchas madres solteras, cabezas de hogar, que han sacado adelante a sus hijos, y ellos, sin importar que haya o no un hombre, se abrió en todo la cabeza de la casa, del hogar, y eso también me parece que es un fuerte cambio de cabeza social, que ya no es necesariamente el hombre la cabeza local, sino simplemente la cabeza local es quien mantiene el hogar. ¿Está bien si le hago la palabra al compañero que lo ha hablado, y luego continúas? ¿Cómo quieres? Pues, tenemos un poco a él, y, pues, como que mi misma página ha venido, como la, la educación de la mamá, y, yo he visto mucho como esa, este, como esa posición, la estructura feminista, es que, de que, la mujer no debería, o sea, asumir el papel de la mamá, y eso me permite un poco como, y también no ha hablado mucho, es que si la mujer se paga, dice, no, 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 y que afecta totalmente a cualquier, un texto de la familia, y se me parece que, y aquí ya me he dicho, que ya se me cuento, y es que, como tal, en, en, en el mundo, y en los grupos, y en los grupos, y en los grupos, hace falta organización, o sea, si, la mamá, digamos, es la que tiene las posibilidades de trabajar, y que, digamos, el poder, este, el hombre, necesariamente tiene que a su nivel, el papel de, de, de ser amo de casa, y, 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 si no, son los, ni si no, por parte, también, lo que dice, es, pero me parece importante, igual, la maternidad, y la fraternidad, sería mucho a eso, que me parece que, no vería, un poco de, digamos, es, y la maternidad, poner una música, y, 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 de ver la palabra, volvemos con, con las panelistas, y luego vuelvo otra vez, a ver la palabra, especialmente a las mujeres, y a las, a los que no vayan a hablar, los que no vayan a hablar. Sigamos el el orden, porque si no, Sí, a los que no hayan hecho. En un nuevo modelo de costumbre de sociedad, eso yo creo que es básicamente lo más importante y es algo que va más allá del feminismo, que reconocer otras minorías, incluso el movimiento social, que forman una minoría, pero hay otras minorías que también pasan por ese reconocimiento. Entonces creo yo que parte del hecho de reconstruir, con reconstruirme requerido a romper con las estructuras de costumbres que tenemos, que como digo, van más allá del feminismo como feminismo de reivindicación de la mujer. Y con ello que hablo, que es algo más importante que la legitimación propia de la mujer y es la lucha de clases. Que se abre como nosotros, como seres humanos, nos pensamos el poder en la misma repartición, como tú le decías, justa. Pero que no va más allá de que si lo tiene es una mujer o un hombre, sino de realmente quien lo tiene como lo utiliza. Eso yo creo que es lo más importante. Volvemos y ahorita le doy la palabra. es que otros compañeros compañeras nos han pedido la palabra entonces es muy chiquito yo creo que como sociedad como género y más como serie bueno yo quisiera hacer un un llamado en qué sentido las mujeres cuando estamos hablando digamos de las mujeres en este papel por ejemplo la maternidad nadie está diciendo que los mujeres lo hacen en la maternidad lo que está diciendo el feminismo es que la sociedad la humanidad entera no puede determinar a la mujer únicamente en ese rol porque tradicionalmente ha sido determinada ahí la única manera de entender a la mujer es como una madre ¿cierto? que cumple determinados roles determinadas funciones es funcional a un sistema eso es lo que está diciendo el feminismo no está diciendo que no sea mamá sea mamá sea trabajadora sea lo que quiera ser pero no me utilice a mí como mamá eso es lo que está diciendo el feminismo no me utilice a las mujeres solamente como mamá la cantidad de mujeres feministas que son mamás son enormes pero que también la mujer tenga el derecho pleno a decir no quiero ser mamá ¿cierto? eso es muy importante porque cuando la mujer dice que no quiere ser mamá es vilipendiada si es regañada por el papá por la abuela por todo el mundo ahí es donde se hace es un asunto de cuáles fueron los roles es como también yo me preguntaría por los hombres a los hombres le dieron el papel de ser proveedores y que jaquea por ser proveedores a toda hora pobrecitos yo reivindicaría que no me pueden determinar como hombre solamente desde ese rol de proveedores eso también lo plantea el feminismo el feminismo está planteando los roles replanteando los roles de hombres y mujeres lo que somos como sociedad en términos de ser subalternos unos de los otros ¿sí? entonces claro ser proveedor le da un poder también pero también es un poco complique para los hombres solo ser proveedores y se les quita el derecho de ser papás y bueno todo eso que también ocurre entonces ahí es donde va para ir aclarando porque es muy importante saber qué dice realmente el feminismo ¿cierto? no 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 o no pero tú vas a contar ecsticheristas concretas sí pero sí 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 porque podemos quedarnos solo en la reflexión general y allí hay hay debate pero si no es cierto es que la maternidad es una opción yo decido ser mamá o no y con permiso o sin permiso No, cuando uno decide es porque mi cuerpo es mío y yo decido. Es como que hay una mujer que es víctima de violencia sexual. Tiene todo el derecho de decir, ya no quiero tener que decir. Pero bueno, no vamos a entrar, dejamos las preguntas. Pero sí es cierto, chicos y chicas, que en este país hay muchos ejemplos de resistencia de las mujeres y que tiene que ver de resistencias a la guerra. Es decir, las mujeres fueron víctimas no solamente de violencia sexual en la guerra, las mujeres fueron víctimas del despojo de tierras por los grupos paramilitares. Y fíjense que cuando decimos que hay ahí discriminaciones y no hay condiciones igualitarias, es porque a las mujeres les tocó irse. Más de la mitad de la población desplazada en este país son mujeres. Pero las mujeres no se van solas. Ustedes lo saben, aquí alrededor de esta ciudad, las mujeres se van con sus hijos y con sus hijas. Con el abuelo, hasta con el perro se van. Pero además cuando las mujeres deciden reclamar, porque ese es un ejercicio de resistencia, es decir, yo tengo derecho. Hay una ley, una ley que se llama la 1448, que es una ley de víctimas y restitución de tierras. Cuando las mujeres se devuelven, si es que se devuelven al lugar donde estaban, el juez les dice, pero es que aquí, aquí en esta escritura no aparece su nombre, aparece el de su compañera. Y eso no es un caso aislado. Hemos acompañado a las mujeres allá en la región Caribe, en Montes de María, para decirles, compañeras, el juez les dice, es que usted no era la propietaria, usted no era la titular de esta tierra. Y le toca pelearse. Y ese es una historia de resistencia. Hay una experiencia muy bonita que es la experiencia de Manfuján. Manfuján que queda por allá en la región Caribe. Pues las mujeres decidieron, porque son las viudas, son las que se quedan solas, y dijeron, pues estas tierras van a ser para nosotros. Y se lo están peleando. Más con amenazas, con persecuciones, y ver cómo, cuando decimos que es importante que las mujeres asuman un papel protagónico en este proceso de paz, porque es que a las mujeres les ha tocado la peor parte. Y no porque queramos que nos sientan consideración por las mujeres, sino que esa es la lógica de los poderes. A las mujeres no se les reconoce la titularidad de las tierras. Si las mujeres, hagan el ejercicio ustedes de preguntar si tienen una vivienda propia, en la escritura quién está, a nombre de quién. Y no es capricho, para darse cuenta, que no necesariamente las mujeres tienen ese poder. Y el día, el día que se muere el esposo a la mujer, una mujer mayor, que no tiene seguridad social, que no tiene pensión, la rincona, porque llega la nuera y llega... Y eso es una realidad. Esa es una realidad. Y no porque queramos, pensemos que... No es por vernos minimizadas. Porque a la par que pasa eso, también hay procesos muy importantes. En este, por ejemplo, en este proceso de paz, y en la firma del acuerdo, del acuerdo con las FARC, las mujeres nos peleamos, nos peleamos, porque le dan el buen sentido. No los cuyos, porque bueno, los cuyos... Pero la participación de las mujeres en la mesa de la banda. Cuando llegaron las dos delegaciones, la de los FARC y la del gobierno, solamente alrededor de los compañeros, había una mujer por delegación. Y esa fue una primera pelea para ese legado. Pero es que las mujeres también fueron víctimas de la guerra. Después, las mujeres avanzamos en unos debates para incluir en el contenido del acuerdo una mirada, lo que conocemos como el enfoque de género en el acuerdo. Y es la primera vez en el mundo de los conflictos que se logra crear una cosa que se le llamó la subcomisión de género para incorporar todas las propuestas que hicieron y siguen las mujeres en el acuerdo final. Entonces, las mujeres quedan, las mujeres van a participar en un fondo de tierras. Pero las peleas no es que encuentren un fondo de tierras. Un fondo de tierras es una medida, es recuperar unos precios malditos y el gobierno tiene que, a través de una norma y unos criterios, repartirlos. Pues decimos a las mujeres, bueno, pues estos procesos organizativos de mujeres van a tener que pelearse que por lo menos la mitad de lo que se reparta sea para las mujeres. Pero además, que les den los créditos para que las mujeres siembren y puedan llevar sus productos al mercado. Son pequeñas cosas que parecieran simples, pero no son tan fáciles en la realidad de la mujer. Y en eso, ese es el trabajo que se hace en los procesos organizativos. Hay muchas expresiones de mujeres hoy peleándose un lugar, un lugar en la vida, peleándose un lugar en su casa. Y pelearse un lugar, pelear en un buen sentido, es que hay unas relaciones equilibradas. El problema es que están pidiendo, ahora somos las que vamos a mandar y vamos a oprimir a los hombres. No. Yo sí los oprimiría a los hombres, pero... Pero es una relación de igualdad. Claro. De igualdad. A mí me parece como hacer unas referencias pequeñitas sobre cómo han resistido a las mujeres. Cuando los estudiantes me han invitado a darles cátedra sobre el tema de investigación, sobre cuáles son los nuevos campos de investigación, o si el campo de la paz es un campo para la investigación. Y una de las líneas, porque, digamos, aquí las universidades ya se han puesto como al tono en ese campo. Hace 20 años, no tanto. Y es muy interesante ver que es inmotivable investigación en el campo en las resistencias. Porque las resistencias han sido por comunidades. Pero, ¿cuál es el aporte de las mujeres en esas resistencias? Eso es como muy importante seguirle la pista. Porque las experiencias son muy importantes. Por ejemplo, si nosotros hacemos un análisis de la experiencia de las comunidades de paz, que es una de las experiencias más emblemáticas de resistencia en Colombia, pues la vemos como el conjunto, ¿no? La mayoría de quienes han sido asesinados en las comunidades son hombres. Y las mujeres han tenido que resistir protegiendo a sus hijos, protegiendo a sus hombres, protegiendo las tierras en el Urabá. Pero la mención específica es como a la experiencia, que es muy importante en total, pero también es muy importante mencionar esa resistencia. Y las mujeres, por ejemplo, las mujeres de esas comunidades de paz, han descubierto o descubrieron que tenían que resignificarse de ellas. Empezaron con la pintura, por ejemplo, a contarse ellas como mujeres. Me gusta este ejemplo porque es a través del arte que ellas empiezan a hacer un poco, a reconstruir la historia en las comunidades de paz, a reconstruir lo que ellas tuvieron que vivir, a sentirse mujeres, mujeres fuera de los demás roles que las asignan en la cultura. Ese es como, a mí me parece, como una experiencia animática. Me parece muy importante hacer mención a la... Ya que hablaron del voto, de que las mujeres por fin votamos, y tenemos 60 años, el año pasado cumplimos 60 años de votar las mujeres y nos celebramos y todo eso. Y hacemos mención a cuál fue el papel de las mujeres en la constituyente. Ustedes tampoco, tienen muy pocas referencias sobre qué pasó ahí, pero las mujeres participaron de manera activa en esa constituyente, haciendo propuestas concretas. De ahí sale el tema de la paridad. De la paridad, no, del 30%, porque no logramos nunca la paridad, del 30%. Sí es importante la paridad. No puede ser que el ejercicio del poder dependa solamente de que tienen las capacidades, porque resulta que entre hombres y mujeres hay capacidades distintas y hay oportunidades distintas. Entonces, si ustedes están en un salón de clases o está absolutamente investigado en un salón de clases, en una clase de matemáticas, es muy probable que culturalmente el profesor o la profesora maneje toda la clase en función de fortalecer mejor las capacidades de los hombres que de las mujeres. ¿Cierto? Eso es un hecho, pues, de cómo reproducimos la cultura. Entonces, entonces las oportunidades son muy distintas. Por lo tanto, es necesario trabajar no únicamente en ese elemento, que es el de la paridad. En la constitución política, las mujeres dijeron, sin derechos de la mujer, la democracia no va. ¿Por qué no estamos en un salón de clases? ¿Por qué no estamos en un salón de clases? Si ustedes ven la foto de la constituyente, ¿ven? ¿Son los hombres? ¡Guau! No ven a ninguna mujer. Entonces, nosotros últimamente en Facebook y en todo eso vemos fotos, el otro día mostraron una foto de médicos hablando sobre la lactancia. ¿Quién es la que tiene la experiencia de lactar? Pues nosotras las mujeres. Somos las que sabemos de eso. ¿Cómo es posible que unos doctores van a decir cuáles son las políticas, cuáles son las cosas, las cosas de salud sobre nuestra única facultad, pues así, de nuestras facultades. ¿Me permite un comentario chiquitito? Que algunos de los eventos más relevantes de la política nacional de los últimos tiempos, de los últimos meses, han estado protagonizadas por un ser. Por lo menos tres mujeres así en una estatula que han dado la lucha que son Claudia López, Angélica Lozano y hace la mayoría de los años. Entonces, y ahí Juanita, bueno, hay un montón de mujeres. Esto es muy importante, la pisa de María José, es muy importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque todavía, entre el siglo XXI, si acaso el 15% de los cargos públicos de gobierno, pues me creo que estamos en el consejo municipal, es mínimo, un 15% es, es decir, algunos consideran que es muy, pero no, es mínimo, ese elemento. Hay que hacer el análisis, no lo tengo en la cabeza en este momento, de cuántas mujeres quedaron en el consejo. Yo se lo digo, yo tengo la oportunidad. Ah, bueno. buscan, pero, pero no, es diciendo, es decir, cuando tú planteas que no pensemos en por género, sino pensemos solamente como seres humanos, pues no, tenemos que pensar desde la diversidad, desde lo diferencial, tenemos que pensar que lo que le pasa a las mujeres indígenas y a los hombres que brinan es distinto, es supremamente distinto. Permíteme, segundo, ahorita hay un gran movimiento de mujeres indígenas dándose una pelea porque las organizaciones indígenas tienen sus oficinas y sus equipos que trabajan en género, en género y familia, ¿sí? No la sacan de la familia. Y resulta que un grupo de mujeres se les ocurrió crear un consejo de mujeres independientes de todas las organizaciones indígenas, del PIB, de la UNID, de todos ellos. Sí, hombres, mujeres, de 10 pueblos, pues las han criticado las mismas mujeres, las mismas organizaciones y estas mujeres están diciendo hombres, no necesitamos depender de una universidad, déjenos hacer una reflexión. Las comunidades indígenas hablan muy poco de las violencias sexuales, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Allá hay un montón de cosas bajo el tapete de las que no se pueden hablar en las comunidades indígenas que le conciernen a las mujeres y que también le conciernen a los hombres, pero de manera diferencial. Es muy importante no creerlo no solo seres humanos, no, es que somos seres humanos, pero somos hombres, somos mujeres y por eso las mujeres hoy, ese es un ejemplo de resistencia, las mujeres indígenas. Hoy en día, pues, tenemos una magistrada en la JEP, ¿cierto? en la función de la JEP, tenemos una comisionada, eso por ejemplo, el sistema de la JEP ha ganado en paridad, porque casi, creo que el 51% de las mujeres, de todo el equipo de la JEP son mujeres, de las magistradas y eso es un elemento importante y todas con capacidad y todos los hombres con capacidad porque parece ser que es uno de los ejemplos de transparencia en la selección de los magistrados, parece ser que funcionó la cosa, ¿no? política, transparentemente, técnicamente, yo no me acuerdo cómo se dice eso, yo quería traer a colación la constitución política porque ahí participaron las mujeres y logran eso del 30% y dice democracia en la casa y en el país, y en la cama, eso decíamos en los 90, ¿sí? la democracia en la... les estoy diciendo estos enlogans porque estos enlogans son son los que han movilizado el mensaje, ¿no? por ejemplo, no parimos hijos para la guerra, esto, esto de no parimos hijos para la guerra representa una red o una gran administración de las mujeres en varias épocas, digamos, del gobierno del señor Uribe, por ejemplo, donde dijimos, no, y decimos, ver, aquí no puede pasar más esto, y ese eslogan fue, movilizó, hubo marchas hasta el futuro a yo, a la niña, por todas partes, ¿no? de Achocó, marchas de todo. Bueno, queremos, queremos darles la palabra de nuevo, ya pues, tenemos que cerrando, vamos a revisar la voz de las interés que no la, y hacemos un ejercicio de cierre parte de ustedes, entonces, ¿no? Gracias, gracias. A nosotros, también nos toca hacer el servicio, o sea, el servicio. Pues no, vamos a ver, como que va a tener la conexión, yo quería hacer, si hicieron, en la siguiente ronda, porque pesa bastante el tema, pero, yo vamos a ver, como que, como que, en el municipio, compañero, de que las mujeres, pues, como que, de alguna manera, en su papel, de una sermida, de las que, ustedes, en el mundo, pues, que eso sea cierto, que también es una responsabilidad histórica que hemos cargado, es decir, yo sé que está bien, sí, pero, en realidad, no está, sí, porque, es decir, que es una lección, a veces, tal vez, yo no quiero ser la que sostenga las cosas, sí, o sea, tal vez, yo puedo elegir hacer otras cosas, y el rol del cuidado, y el rol de la madre, que se le ha dado a la mujer, en general, es lo que genera, que creamos que eso, tiene que seguir pasando, que si la mujer no hace, lo que tiene que hacer, entonces, es sencillamente, no tocar, y digamos, que eso también, se ha dado un poco desde la posición, que tiene que tener los hombres, de poder elegir, hacer o no hacer otras cosas, como digamos, en el caso de la paternidad, que lo menciono, porque se ha hablado, mucho últimamente, en torno al aborto, y cuando los hombres, hablan, digamos, en el caso específico, del cuerpo de la mujer, como si pudieran decir, todavía, dentro de algo, que solamente, le ponen el cuerpo de la mujer, sí, entonces, ellos hablan como, de una paternidad, o que, si entonces, yo también voy a elegir, lo que hay un niño, o no ser papá, no se trata de eso, sino de que, hay cosas, que en el momento, le consideran al cuerpo de la mujer, y que ella tiene, el derecho a decir, como respecto a eso, entonces, que eso como, por un lado, que se relaciona, también, en el momento, que sea tú, como de si uno podría, en este momento, tomar la elección, de ser o no mamá, sí, es cierto, digamos, que hay muchas posturas, en las que, se habla de que la mujer, ya no, no quiere asumir, el rol de madre, sí, pero, en efecto, es consecuencia, a también, el pasado histórico, que tiene la mujer, y a su derecho, de decir, no, o sea, no quiero elegir, ese rol de cuidado, y no quiero ser mamá, sino que seguramente, voy a asumir, otro rol del mundo, y que eso también está bien, o sea, y lo digo porque, he escuchado muchos comentarios, en torno a mujeres, que realmente, quieren ser madres, y también, son buscadas, dentro de, dentro de su deseo, de su mamá, o sea, no se trata de que sea, su mamá, sino que tú quieras hacerlo, y pues bueno, eso, no tanto como negar, en la participación, al padre tampoco, pero pues, es que generalmente, no lo asume uno, entonces, bueno, y había otra, ahora, el compañero que mencionaba, como la lucha de clases, ya no es que el feminismo, quiera desdigitimar, la lucha de clases, o bueno, al menos yo no lo pienso así, pero él hablaba de un pasado histórico, y es que a la lucha, no es un pasado histórico, muy diferente, al que le funcionan los hombres, pues porque, dentro de ese pasado, es que realmente, tenemos una trata de responsabilidades, muy diferentes, entonces, es como hacer esa aclaración, así como, no siento que, que sea, hablar de lucha de clases, y hablar de feminismo, no es hacer una ruptura, sino como que, en efecto, es lo que está diciendo, hay una diferencia, y el hecho de anunciarme, tener un hombre como mujer, o anunciarme como mujer trans, o anunciarme como mujer lesbiana, tiene una caracterización, y una consecuencia totalmente diferente, entonces, sí o no. Gracias. Yo quería hablar, primero que la lucha, no se trata de, como de mujer, como superior, sino de iguales, o sea, la lucha es por igualdad, no es porque se mencionaba, como que sea, pero si se trata, de que la lucha sea igual, o sea, que podamos tener el mismo papel, que los hombres dentro de la sociedad, porque hasta el día de hoy, no ha sido así, sí, se han tenido avances, pero hasta el día de hoy, no ha sido así, no más, no sé, o sea, lo vemos en el ámbito de las artes, y de que nos hablan, de artistas hombres, y esas son las clases, de artistas hombres, y todos hombres, y qué, y artistas mujeres, que devorar algo, y tomas, o sea, sí, no, bueno, quería hablar mucho, ah, bueno, pues también, se trata de estar, de estar empoderadas, de este lugar, y de este espacio, porque, bueno, también quería mencionar, eso, que no, pues no, participación de mujeres, y pues, de eso se trata, un poco, de estar empoderadas, de lo que estamos hablando, de nuestro papel, y la sociedad, y, 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 no, pues que, que finalmente es eso, que todo convertir en eso, que, que somos seres humanos, yo sé que la decisión es diferente, pero, pero se trata de iguales, ¿sí? Y eso sería, la esperanza continúa, y debe ser aquí, y ya, no, no, pienso que hay esperanza, mencionarte que, que no hay esperanza, yo pienso que hay esperanza, que, que, que está el programa, no sé, Andrés, si lo quiere, sí, yo lo deseo, con todo mi corazón, que sea así, que el próximo gobierno, tengo, tengo la esperanza, de que vaya, el próximo gobierno, porque, porque, porque yo creo en el campo, yo quiero también, respecto a lo que decía, mi compañera, sobre el arte y la cultura, la cultura hace parte, pues, de la política, y también, ese tipo de cosas, quiero, tener como un símbolo, de resistencia, a la bulleringuera, Seferina Banquez, que yo creo que ustedes la conocen, ella es un, y yo, los invito a todos, a que la escuchen, ella ha sido, parte importante, y de resistencia, de, de esta lucha, que nosotras las mujeres tenemos, de darnos a conocer, de dar a conocer, en nuestro ámbito, o sea, como artistas, la cultura de nuestro país, y, pues, ella es una mujer, así resumiendolo, en pocas palabras, una mujer que ha sido desplazada, una mujer que ha sido, eh, violentada, no solo por, por la sociedad, sino también, en su casa, y que aparte, o sea, que con, con mucho esfuerzo, y con muchas ganas, ella logró ser, lo que hoy, es, a sus 68 años, creo, es una mujer muy conocida, no solo acá, en el país, bueno, creo que aquí en el país, es menos conocida, afuera lo es, entonces, es un, es un llamado, y atención a todas nosotras, a que no paremos, sino que sigamos, y que hagamos, lo que más nos gusta, que no importa, si es ahorita, si es en dos años, en tres años, no, así como ella luchó, 20, 23, 24 años, para ser lo que hoy es, una mujerenguera, y ser reconocida, nosotros también, nosotras también, podemos, eh, llegar a ser, entonces, ella es un símbolo, de esa resistencia, y le invito a que la escuchen, muchas gracias, bueno, entonces, yo quiero, yo no estoy acá, con muchas cosas, y una de las preguntas, que me surge, si no quieres esperar, porque luchas, también, otra de las preguntas, que me surge, es, en vez de preocuparte, porque no te ocupas, y entonces, Siento que la mujer debe ocuparse, debe hacer, debe demostrar. Vamos a cerrar. ¿Por qué nos pedimos bien? Nos regalen cinco minuticos más para cerrar el panel. ¿Por qué nos pedimos? Se nos da una pregunta, compañera, compañera, compañero. No hemos dicho que estamos desexplicadas. Porque sería muy contradictorio. Yo llevo más de 50 años en la lucha. Eso no se va a ir con esas sensaciones de que es desexperante. No. Todo lo que hagamos sí tiene que producir cambio. Pero cambio, así es. Eso hay que pelear, según la vida. Lo que hemos ganado es porque no lo hemos peleado. Si yo tengo un cargo de representación, me lo he peleado. Junto con el cuerpo. Sí lo importante es que esos cambios, esas transformaciones, si no hay que en la vida las mujeres cambien y tengan un lugar. Que tengan poder. Eso, lo peor es que no es negociar. Que el tema de la maternidad. No, no, no estamos diciendo que la maternidad es más. Todo el día que se pasa por la libertad y la autonomía, la maternidad es bueno. Entonces, ¿cómo que no nos cuida esta situación de la vida? Porque si no, no tendría sentido descontar lo que hemos contado y lo que tendremos que seguir contando. Pero que ustedes, que están además, andando en la vida, que todavía nos sigamos en el camino, eso se lo van a tener que pelear. Así. Con los compañeros, con la organización, porque eso es una lucha de clases. Pero eso es, esos son los desafíos que tenemos en este país, de que se habla de transformar una cultura, una cultura guerrera a una cultura de paz. Pero que tengamos educación. Porque eso hay que tener, tiene el interés de la que es que no es posible que la universidad, cada vez esté más que organizada. Ahí está la música de ustedes. Ahí. Bueno, yo quería cerrar con lo siguiente. Todo el movimiento de mujeres distinta y de la municipio más escondida, la realidad más escondida aquí en Bogotá, es un universo muy diverso. Es múltiple. Son miles de organizaciones que tienen reivindicaciones distintas. Eso es muy interesante y hay que seguirlo. También, en todos estos últimos años, digamos, en los últimos 20 años ha habido también un auge de todo. Lo digo en relación con el tema de cátedra de paz. De cómo se educa, cómo se construye o cómo formamos para la paz. Nosotros estamos planteando que la paz realmente es un aprendizaje cultural, de que no tenemos idea de cómo hacerlo realmente. ¿Cómo es que hacemos que la paz sea parte de nuestra cultura y no otras cosas? Entonces, eso significa unas experiencias que yo les invito a seguir, a buscar. ¿Por qué? Porque hemos hecho la lucha y hemos hecho estos desarrollos. Por ejemplo, hay una experiencia que se llama los diálogos polifónicos. Tenemos una experiencia también muy interesante que se llama los diálogos inimaginables, diálogos posibles. Está la Comisión de la Verdad de las Mujeres de la Vida Pacífica. Está todo el tema de las mujeres afro organizadas de múltiples formas. A través de la música, a través del arte, a través de las mujeres mariposas. Hay una cantidad de experiencias, pero no solamente de movilización, sino atravesadas por un discurso, atravesadas por una idea, por una imagen de lo que debería ser la paz. Además, por procesos pedagógicos. Porque esto, aquí en otras nos vamos de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, en talleres, diseñando metodologías para eso. Los últimos años hemos estado muy dedicadas a que la gente entienda qué fue lo que se acordó en La Habana. A que la gente entienda cómo hay que hacerle seguimiento a eso. Porque ese es mi eslogan. Si no le hacemos seguimiento al acuerdo de La Habana, pues no va a haber sociedad civil que reclame nada. Eso es lo que les quería contar, pero ojalá volvamos a encontrarnos. Nos vamos a volver a encontrar el 19 de diciembre. Y lo importante es que creen las preguntas. El miércoles, pues, podría ser, si ustedes lo deciden así, un día para pensarnos como sociedad y como universidad en particular. Este encuentro al que nos están invitando, un diálogo, Mujeres en Defensa de la Paz, que quedó del acuerdo final en derechos de las mujeres y cómo se vienen implementando, es en el Sabio Caldas, en la 40, el miércoles a las 2. Pero antes de eso, hay un foro que, como ya hubo uno, les puedo decir con conocimiento de causa, va a ser muy interesante sobre reforma de la Universidad Estrital. Todas esas dificultades que encontramos en la cotidianidad con dirección de proyectos de grado, espacios, calidad de los profesores, evaluación, etc., se están jugando en una reforma que se va a hacer en la Universidad Estrital en los próximos meses. Entonces, yo les invito a que el próximo miércoles le dijemos, por lo menos la tarde a esto, a las 12, en el Sabio Caldas, el foro sobre reforma y a las 2, diálogos de paz. Muchas gracias a las compañeras y a los compañeros que nos traen.